hola gente linda bienvenidos a mi canal mi nombre es marina para los que llegan por primera vez les invito a suscribirse para participar en el sorteo de un perfume 40 creo que esta tarde debo hacer el sorteo a los 2500 suscriptores porque ya casi estamos creo que falta uno nada más y cuando suba esto seguramente ya estaré haciendo el sorteo bueno ayer les hice un vídeo que si no lo han visto les invito a ver abajo sobre el yes i am de cacharel mi nueva adquisición trae esta protección un envase divino un perfume que les conté era un ámbar floral que apareció en el 2018 que yo quería tener hace mucho cuyo spray funciona así y que huele a frambuesas con dulce de leche a postre exquisito esto sí que huele a postre no sé si me escuchan bien a ver voy a acomodarme aquí porque me parece que no está bien perdón esto en su salida tiene les voy a repetir tiene frambuesas tiene mandarinas tiene limas ácidas y bergamotas en su corazón tiene gardenias flor de jengibre ámbar jazmines rosas una mezcla de jazmines y rosas exquisitas y flores de azar de naranjo y en su base tiene un montón de ingredientes entre los que predominan los lactólicos o sea la leche y la vainilla en su base tiene caramelo también esto es un caramelo rico un caramelo dulce mi cardamomo también tiene regaliz cumarina benjui amberwood madera de ámbar y sándalo bueno ayer di una réplica de otra marca y después recordé que mi suscriptora tan querida vilma quien me ayudó a llegar en buenos aires a la distribuidora de floresta de la calle avellaneda me había enviado el 227 que se llama soy ella me ha enviado solamente el frasco así que voy a dejar la caja aquí este también es un yu y pertenece a mi anel el 227 soy un está definido como un oriental frutal este perfume está perfectamente logrado bien en tres medidas me decía vilma bien en 30 en 60 y en la más grande tiene en su salida frambuesas mandarinas bergamotas y limas ácidas exactamente igual al si de yes i am si le digo sí porque es y ese sí al yes i am tiene también en su salida como les decía eso en su corazón flor de jengibre gardenia jazmín ámbar y flor flor de azar de naranjos y rosas y en su cierre tiene cardamomo leche regaliz vainilla también tiene sándalo benjuic cumarina ambrud y todas las notas que teníamos antes las vamos a tener acá un ámbar floral realmente muy bueno este ya saben que aquí se llama soy y está en el número 227 todos los los perfumes de millanel realmente son muy muy bien logrados exactamente muy bien logrados yo generalmente tengo los frascos chicos pero de algunos tengo los grandes y de algunos repito inclusive bueno otro del que les quería hablar hoy que saqué anoche de mi bolsa que tengo como 20 para reseñarles de los que traje de buenos aires de para hacerles la reseña uno por uno ese es este que me gustó mucho porque me lo aplique anoche y esta mañana todavía lo tenía en la mano se llama love sweet millanel es el número 224 el 224 y es la alternativa de sweet light candy de ariana grande este perfume me pareció muy rico también una bomba dulce como el anterior también una alternativa especial para el invierno y en mí este perfume fijo mucho mucho tiempo y eso la verdad me llamó la atención me voy a colocar este perfume porque hoy voy a ir a trabajar con este perfume estoy poco resfriada pero necesito este tipo de aroma yo no tengo ningún perfume de ariana grande no lo puedo comparar pero si les puedo decir que este perfume dura en mi piel un montón de horas es sweet ya les digo acá dice love 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 lo único que leo es sweet y la barriba o yo no sé si dice el lado mí no no hay distintas letras y dice sweet millanel pero dice 224 vienen o de perfume y sepan que está altamente recomendado porque es la la alternativa de sweet light candy sweet light candy quiere decir dulce como un caramelo y esto si es dulce como un caramelo realmente a mí me ha impresionado lo que ha durado en mi piel y ayer estaba probando dulces pero luego de bañarme me apliqué este y lo dejé en la noche y dije mañana tengo que recomendarlo este perfume aprovechando que iba a hacer este vídeo no quería dejar de recomendárselo entonces entonces el 227 para el yes i am que sería el que emula a este que sería este y este otro que acá dice sweet pero 224 es el número y es la réplica de ariana grande sweet light candy dulce como un caramelo con esto yo les puedo asegurar que van a llamar la atención en mi piel esto tiene una estela bastante fuerte durante una hora y me ha durado toda la noche o sea que me voy a ir perfumada a dar clase con esto porque realmente me ha gustado y hay muchas opciones más para recomendarles de millanel muchas opciones que son excelentes por supuesto a mí nunca me falta mi idol o mi ídola diríamos que es el número 250 el otro día me preguntaban qué me parecía para el invierno y bueno para el invierno hay un montón tenemos de de miñanel un montón y ya les voy a yo les recomendaba a el escándal escandalosa escandalosa por la noche el show tan escandalosa bueno tantos que vienen de miren el que son muy buenos pero aquí en estos dos en el 227 y en el 224 creo que era tenemos sin 224 tenemos dos opciones muy dulces muy ricas muy apropiadas también para estas épocas que se vienen un poquito más frías desde ya si les ha gustado este vídeo les pido que me den un like para ayudarme a seguir y que sigan suscribiéndose porque no he hablado con santi de perfumes 40 pero seguramente habrá otro premio de 40 al llegar a los 3000 así es que los invito a seguirse suscribiendo un beso grande ya les haré saber que eres el ganador de los dos mil quinientos suscriptores y gracias por estar allí gracias por permitirme crecer porque esto es lo que me gusta hacer les mando un abrazo inmenso y nos vemos prontito con una nueva idea bye bye